Pero, con el fútbol que he visto, al final del video, les digo cuáles para mí van a ir al Mundial. Y tómenlo, les metimos su 2-2-1 y les ganamos por primera vez en la historia en un suramericano sub-20. El video de hoy es un video especial, muy bonito, hermoso. Por primera vez pasaron muchas cosas en el fútbol femenino. Entonces, hoy vamos a charlar sobre qué fue lo que pasó en la fecha 5 del suramericano sub-20 femenino que se está jugando en Ecuador. Bienvenidos a los parceros, los patas, los pibes, los cuates, las llaves, los panas, como se le diga a los amigos en Latinoamérica. Como les dije, vamos a charlar de la fecha 5 del grupo B del suramericano sub-20. Hubo dos partidos en esta fecha. Se jugó Venezuela-Chile y se jugó Colombia-Brasil. Venezuela-Chile para decidir el último cupo al hexagonal. Y Brasil-Colombia para decidir quién pasa de primera en el grupo B de esta fase de grupos. La verdad, voy a empezar por Chile y Venezuela y después voy por Colombia-Tierra querida, digno de fe y alegría. Cantemos, cantemos todos, digno de paz y alegría. Díganlo ahí el resto. El de Venezuela-Chile es un partido súper controversial y si yo había dicho que el arbitraje femenino era malo y no se había afectado, pues a Chile se la hundieron hasta faca con ese arbitraje. Un arbitraje uruguaya, malísima, malísima. O sea, el arbitraje femenino sí tiene que trabajar un montón. Los uruguayos ni en arbitraje son buenos femeninos, hermano. Porque en los grupos, en el fútbol, como un trasero de últimas en el grupo A. Y en los árbitros, como una porquería, pito, esta fue contra Venezuela y contra Chile. Uy, qué porquería. La verdad, fue un partido reñido. Estuvo bueno. Yo vi el primer tiempo y lo otro sí lo vi por resumenes pa' que les mienten. Pero vi varios resumenes, precisamente por lo controversial que fue el partido. Lo primero es que se tragó, se comió, se embuteó, se embuchó, como se le diga, díganme acá en su país, como se le dice cuando a un árbitra se traga los penaltis y no los pita. Se comió tres penaltis, tres penaltis. Digamos que dos, clarísimos. En contra de Venezuela, o sea, en contra de Venezuela se comió tres. No le pito tres a las chilenes. Y a las venezolanas no les pito uno. O sea, se mamó cuatro penaltis en este partido. Pero esta juez, o sea, pita una porquería. A las venezolanas las favoreció tres veces. Digamos que dos, claras, y una pudería ser o no porque le dejó los pies a la portera. Hubo una que va corriendo la delantera chinera y la choca por detrás. La venezolana se la lleva puesta, le hace zancadillas, se tropieza, se cae en plenaria. No, no pasó nada. Juguemos, juguemos. Hubo otra que la venezolana, hay un borbollón, patea el arco y la chinera vuela. Y no fue la que era la defensa. Vuela, la tapa. Esconde los brazos, juegue. No pasó nada. Y hubo otra que la delantera chilena queda mano a mano con la portera venezolana. Se la engancha, deja los pies para que la toque, la toca. Eso es un penal técnico. Pero es. Podrían no pitarse, pero le deja los pies para que la toque. Hubieran sido tres. Y por si fuera poco, en el minuto 93 las chilenas se hacen un golazo de pica barra, pegan el paro arriba, entra todo el balón completo, sale. No fue gol, no fue gol. ¿Quién vio eso? ¿Bar? ¿Dónde hay barra? La primera fase del sudamericano no hay barra. En el hexagonal va a haber barra. Pero en este no hubo. Sé qué porquería de arco. Y por el otro lado, las chilenas también tuvieron un tiro al arco que va con todo. Y la venezolana saca una manita, la tapa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada. No, de verdad. Si queremos crecer al fútbol femenino, tienen que trabajarle un montón al arbitraje porque están muy, muy, muy mal. La verdad, hemos visto, sin hablarles de Colombia, hubo como 17 faltas. Ahorita les doy el dato. Ahorita hables de Colombia, mejor dicho. Pero en este partido, la verdad, uy, qué atracada más normal a las chilenas. Debieron haber pasado las chilenas. Además que la portera venezolana estaba inspirada, se sacó unos balones que no se saca nadie. Se metió unas tres boladas clarísimas que iban balones para adentro. Lo sacó. Entonces, finalmente ganaron las venezolanas. Con eso les alcanzó para entrar con seis puntos terceras del grupo. A veces se sabía. La que ganaba, pasaba. Si empataban, pues pasaba a Venezuela. Pero yo les dije que una de las dos se iban a ganar. Ganaron las venezolanas y con eso se ganaron a seis. Y listo. Ganaron adentro en hexagonal. Pero con el fútbol que he visto, al final del video, les digo cuáles para mí van a ir al Mundial. De las seis, cinco, bueno, pues Colombia. Y las cuatro más, aparte de Colombia. En el otro partido, fue hermoso. Fue nuestra primera vez en muchas, en muchas cosas. Jugaron Colombia-Brasil sub-20 femenina. Y pasaron todas estas primeras veces. Es la primera vez que le marcamos un gol, los colombianos, a la selección brasileña de fútbol sub-20, en los suramericanos. Es la primera vez que le metemos un gol. Es la primera vez que le metemos dos goles, por si las moscas. Es la primera vez que llegamos al segundo lugar en la tabla estadística de puntos. Con 101 puntos en todos los suramericanos sub-20 que han habido. Nunca habíamos llegado al segundo puesto. En este momento no somos segundas. Tenemos los mismos puntos que Paraguay. Pero por diferencia de gol, estamos arriba. Es la primera vez que Brasil no pasa primera en una fase de grupos. Es la primera vez que Brasil pierde un partido en todos los suramericanos sub-20 que se habían jugado desde el 2004 a hoy en 20 años. Es la primera vez que Brasil pierde un partido. Habían ganado 56 y habían empatado 5. Este es el primero que pierde. Y es la primera vez que Colombia, estando en un mismo grupo con Brasil, pasa de primera en la fase de grupos por encima de Brasil. Todas nuestras primeras veces en una noche. Gracias Gabigol, gracias Juanita Ortegón, porque nos dieron una alegría inmensa. Para ir al partido, la verdad fue el primer tiempo. Fue un partido difícil para nosotras. Nos tuvieron encima, nos dejan salir, nos dejan tocar. Me encanta esta selección Colombia que no se cierra a la única opción de salir tocando. Como nos ha pasado con la selección colombiana de mayores, que solo salimos tocando y nos hacen presión y nos meten en el gol y perdemos 1-0. Pues con estas niñas no. Con estas niñas con el sub-20, si no se puede salir tocando, pues Luisa abre los brazos a las laterales o a las extremo o al pivo de arriba a Maite para que alguien la baje allá. Pero no empezamos a salir, porque nos tenían presionadísimas. La verdad, nos demorábamos más recuperando el balón, que ya no lo quitaran o lo perdieramos. Nos presionaban muy bien. Brasil, pues no había perdido un partido de 61 en 20 años. Es Brasil, hay que aceptarlos. Sin embargo, ellos tampoco nos aceptan. Vi por ahí la prensa de la selección diciendo que era un fracaso haber perdido con una selección que hasta ahora está empezando en el fútbol femenino. Ay, señor, por favor, pero es que usted no ve fútbol femenino. Desde el 2012 a hoy, Colombia estaba en todos los podios de la sub-20. Segundo, tercero, 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 segundo en todos. Y pues en este, vamos que vamos. Entonces, no somos unas pintadas en la pared de mi hermana, pero ¿qué pasa con esos comentarios? Y era hora que alguien le ganara a Brasil. En los 20 años solo había empatado 5 partidos. Y uno de esos se lo empató Colombia 0-0. O sea, no fue porque le hicimos goles, no quedamos 1-1, 2-2, no, 0-0. Entonces, este partido fue algo histórico. Un hermoso gol de Juanita Ortegón. Un centre precioso. Me encanta esa pierna derecha que tiene Daniel Agarabito. Tiene una pierna derecha. Le pega perfecto seco al balón. Templadito, con comba, le pega hermoso. A la cabeza de Juanita Ortegón, tomes 1-0. Y 5 minutos después, nos estamos acostumbrando a arreglar los partidos en 5 minutos. 5 minutos después, otro hermoso gol de Gaby Goy. Puro pressing, pressing de Maite. Esta niña tiene 16 años, pero de verdad sigue demostrando que está para la selección sub-20. Y porque no es de la mayores, le ve un futuro increíble a Maite. Tiene un estilo de juego genial. Necesita otro golecito, lleva uno, necesita otro. Pero está jugando muy bien. Hace la presión, logra hacer y equivocar a la brasileña. La recibe Carla Torres, que está entrando de recambio. Se la toca a Gaby Goy. Y Gaby Goy, ese movimiento de entrenamiento la recibe. Y gira el cuerpo y ya sabe de pegarle al palo hermoso. Después nos meten el 2-1. Ya se pone de bocón a los brasileños a mostrarnos ahí. Descubre que son campeonas actuales del mundo. Y Cintia es un amor. Cintia les dice, mira, la selección Colombia. El logo de la selección Colombia. Estoy orgullosa de este. Y tómenlo. Les metimos su 2-2-1. Y les ganamos por primera vez en la historia. En un sur americano, un 20 a Brasil. O sea, para completar el video que hice hace poquito. De que si éramos tan malos. Miren, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile. Nadie le ha ganado a Brasil en la sub-20. Solo Colombia. Solo Colombia. En esta última fecha. Entonces, hermano, ya vimos que Brasil no es invencible. Se le pudo ganar. Así que muy pronto las paraguayas tiran a hacer el mismo hito. Las argentinas tiran a lo mismo. Las venezolanas tienen con qué. Entonces, vamos a darles porque es hora que cambie el orden en este suramericano sub-20. Es hora de que empecemos a ganar títulos. Aparte de Brasil, es que de 10 torneos los han ganado. Los 10, por decirlo. A la vida 10 y uno no se acabó. Pero los otros pueden lo ganar. Y ya están clasificados. O sea, han ganado todo. Así que es hora que empecemos a ganar otras elecciones. Vamos a darles a las brasileñas competencia. A ver si se pellizcan y siguen creciendo también. Y nosotros les ajustamos ahí que no la ganen como tan fácil. Estuve viendo estadísticas desde 1991 a hoy. Y al principio era 12-0, 8-0, 6-0, 7-2. Nos metía a Brasil. Pues ya no, muchachos. Ahora nosotras les ganamos 2-1. Estoy muy feliz. Empieza el hexagonal. Clasificó en este grupo Colombia. Primera es un grupo. Segundo, Brasil. Y tercero, las venezolanas. Por el otro grupo vienen las paraguayas, las argentinas. Y las peruanas. Sorpresa increíble. Así que como les prometí al principio del video. Me voy a atrever a decir quiénes son las que las clasifican. De las seis va Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina. Y la sorpresa del mundo, Perú. Va a entrar Perú en cambio a las venezolanas. Me la voy a jugar. Sé que tiene más fútbol Venezuela. Pero es que Perú está jugando muy bien. Y las venezolanas en este partido contra Chile. Dejado mucho que desear. Si no es por la portera. Hubieran perdido ese partido fácilmente. Por lo menos unos 2-3-0. Y si no es por la árbitra también. Les ayuda un montón. Entonces, no siendo más. Gracias por verme, por escucharme. Compartan nuestra alegría a los colombianos. Y vamos a... Ahora vamos por ese suramericano. Por primera vez en la historia. Vamos a darle. Nos vemos en un próximo capítulo de los octisétanos. ¡Gracias! ¡Gracias!